¿Qué es lo más importante en un líder? Yo creo que lo más importante en un líder es enseñar, guiar, ser un faro, estar atento a los cambios, la capacidad de adaptación, etc. y sobre todo no creértelo. Yo creo que es muy importante quitarle importancia a que seas un líder, quitarle importancia a la titulitis, quitarle importancia a la tarjeta de visita, eso no tiene la más mínima importancia. Eso no define a un líder y desde luego no ha definido en absoluto mi carrera profesional. En un momento dado, cuando yo era directora general de Adjuntón Banesto y dirigía todas las redes sucursales y marketing y calidad, tomé la decisión de volver al mercado de consumo, desde el mercado financiero, y me acuerdo que tenía coche, chofer y todo, y renuncié. Y me dijeron, pero bueno, ¿cómo renuncias, mis padres, mis suegros? ¿Pero cómo? ¿Un coche con chofer, todo? ¿Toma el paquete y no sé qué? Y dije, pues no, hay que ir ligero por la vida, hay que ir con hacer las cosas que quieras hacer. ¿Qué es lo que ha marcado realmente en mi vida profesional o cuáles han sido los factores de motivación para cambiar de un trabajo a otro? Si hacemos la media de mi currículum, yo no he estado en media, más de cuatro años y medio de promedio en las empresas. Y lo que lo ha marcado es mi curiosidad, las ganas de aprender y las ganas de contribuir y las ganas de innovar. Y normalmente cuando la curva de saturación de lo que aprendo y lo que puedo dar y no estoy dando ya todo lo que puedo, porque normalmente también se te agotan las ideas en un mercado, en una compañía, pues ya yo siento que no contribuyo suficiente y entonces me entra como un gusanillo y ya tengo que pensar en cuál es el próximo proyecto que quiero emprender. ¿Que lo hago un poco con una navegación sin rumbo? Pues tampoco, muchas veces el azar ha influido, pero es verdad que cuando ya empiezo a sentir que tengo que cambiar de mercado o cambiar de compañía o tal, sí que me fijo dónde quiero estar o qué mercado quiero ir y empiezo a estudiarme ese mercado, a ver qué cosas hay y dónde están los nichos de innovar. Entonces, por ejemplo, cuando yo ya estaba en Procter & Gamble y luego me fui a Playtex, a Playtex me fui por otro motivo, que lo he contado muchas veces y no lo voy a repetir, pero porque quería que unas mujeres que trabajaban en una fábrica en Castellar del Vallés, unas 400 o 500, ya no me acuerdo cuántas eran, no perdieran el trabajo porque la empresa se iba a cerrarse y seguía perdiendo dinero. Entonces, a mí me mandaron a Estados Unidos, volví y le dimos la vuelta. Pero cuando estaba ya allí pensé, yo me quiero ir al sector financiero porque no había marketing en el sector financiero y dije, a mí me gustaría ser pionera en hacer marketing en el sector financiero y es lo que hice yendo a Vanesto y le dimos la vuelta. Luego allí en Vanesto dije, pues ahora quiero volver al mercado de consumo y dije, bueno, pues me interesa muchísimo la parte de bebidas y conseguí un puesto en Schweppes y trabajé en Schweppes. Luego cuando estaba en Schweppes vino Santander y me llamó porque dijo, esta señora, todo lo que ha hecho en Vanesto, ¿qué podría hacer en el Santander? Y claro, con un papel en blanco y un cheque en blanco para hacer el Open Bank, nadie se puede resistir. Entonces, pues eso. Entonces, toda la carrera, yo por eso una de mis frases favoritas es, el azar favorece a la mente preparada. Que es de Pascal y también atribuida a Pasteur, al matemático y al médico, investigador. Yo creo que uno tiene que estar preparado para ver, para poder atajar esas oportunidades que te trae el azar. Tampoco creo que todo es azar, hay mucho de preparación, pero si estás preparado, ves mejor la oportunidad y sabes cómo aprovechar esa oportunidad.